Bienvenidos amigos a su programa Vida Mejor. Les saluda el Dr. Carlos Aviricasa, especialista en Periodo 11. El día de hoy estaremos hablando acerca de medicamentos en odontología. Seguramente le ha pasado a usted que a veces tiene algún dolor dentario y no sabe qué tomar. O de pronto tiene algún dolor dentario pero es alérgico a algún medicamento que le han recomendado. Es por eso que hoy día estaremos con una experta en el tema, hablando acerca de todos los medicamentos que usamos dentro de la rama odontológica. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. La farmacología es una ciencia encargada de estudiar la composición, las propiedades y la acción terapéutica de los medicamentos. Los estudios farmacológicos no clínicos permiten a los investigadores comparar los efectos beneficiosos de un fármaco con sus efectos negativos. Esta comparación resulta importante para así lograr un análisis exhaustivo de los beneficios y los riesgos antes de probar el fármaco en los estudios clínicos con seres humanos. Debido al crecimiento extraordinario de la información, la farmacología se ha tornado cada vez más importante para los profesionales de la salud que los prescriben o administran. En la odontología se los utiliza como tratamiento primario y como facilitadores de los procedimientos dentales. Además, muchos pacientes pueden estar recibiendo otros medicamentos que son capaces de ejercer efectos bucodentales o interactuar con los recetados por el odontólogo. Es importante que el odontólogo esté correctamente capacitado para elegir los fármacos adecuados para el tratamiento dental. La prescripción de fármacos en odontología no es una práctica tan frecuente como en el área médica. Sin embargo, la precisión de las decisiones terapéuticas que impliquen el uso de fármacos debe estar basada en sólidos conocimientos y en un adecuado juicio como en cualquier campo de las ciencias de la salud. Para el cirujano dentista resulta indispensable contar con información práctica y actualizada, que sea también de fácil consulta sobre las características de las enfermedades sistémicas y su tratamiento, así como también de los padecimientos de la cavidad oral y los fármacos que se emplean para tratarlos. Y muy bien amigos, voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Hoy tengo conmigo a la doctora Leonor Gómez Cano. Ella es especialista en implantología oral. La doctora Leonor Gómez Cano es especialista en implantología oral. Graduada en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. También tiene un diplomado quirúrgico de implantes en la Universidad de Chile. Actualmente es docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de odontología y también atiende en consulta privada. Leonor, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar acá. No, gracias que vas a ir por invitarme. Un gusto estar acá. Encantado también de tenerte. Leonor, hoy vamos a hablar acerca de farmacología, un tema que nos gusta a los dos. Así es. Y también es un poco para orientar. El programa siempre sirve para orientar para quienes nos ven, de lo que pueden estar haciendo. Quiero aclarar también que no es un programa para que vayan y se automediquen, pero sí de pronto para que tengan una noción y escuchen ciertos medicamentos. Me pasa mucho, y creo que también te pasa a ti, nos pasa a todos en realidad, que en el consultorio de pronto llega un paciente que tiene un dolor de muela o de diente, que se ha tomado algo y de pronto me dice, sabes que no me está haciendo efecto. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Son efectivos los medicamentos en odontología? Sí, por supuesto. Como tú sabes, ¿verdad? Como le hemos hablado varias veces, para ciertas condiciones ya existen protocolos establecidos. Es decir, para ciertas, ya sea infecciones, por ejemplo, se sabe que hay ciertos, ciertas bacterias que son sensibles a ciertos antibióticos. Y según esa enfermedad se han hecho protocolos para enfermedades, infecciones odontológicas. Asimismo, para el dolor. Hay ya protocolos, generalmente se lo maneja según la injuria, el daño, el dolor o la inflamación que se ha tenido. Hay protocolos con dosis y con tiempo de prescripción, ¿verdad? Ok. Ahorita tú mencionaste la palabra injuria, ¿verdad? Cuando tú hablas de la injuria es de pronto si se hizo un procedimiento quirúrgico, es ese trauma que se realizó, digamos, con el paciente en el zapato. Así es. Por ejemplo, en ciertas extracciones, por ejemplo, cirugía, vámonos a la parte quirúrgica, cirugía de terceros molares, ¿verdad? Las molares del juicio, que la gente le tiene tanto temor muchas veces. Muchas veces no van acompañadas, por ejemplo, de cortar hueso y otras sí, o de cortar el mismo diente, que es algo más, por decirlo de una manera, agresivo. Generalmente, este tipo de cirugías, donde se ha cortado hueso, se ha cortado diente, necesitan otro tipo de terapia para el dolor y para la inflamación, porque van a desencadenar más dolor y más inflamación que en otro tipo de cirugía, en donde no se han hecho estos procedimientos. Ok. Tú hablabas y mencionabas también hace un ratito el uso de antibióticos. Primero, mi primera pregunta es, ¿qué son los antibióticos? ¿Y en qué momento se utiliza el antibiótico? Después podemos hablar un poquito más, tal vez más adelante dentro del programa, porque el uso del antibiótico es muy controvertido en ontología. Pero en tal caso, ¿qué es el antibiótico y de pronto en qué casos, digamos, post tratamiento se los puede usar, se los podría usar? Sí, los antibióticos son sustancias químicas, ya sea que en principio fueron de origen natural, ¿verdad? Y ahora se sintetizaron a partir de estos y la idea del antibiótico es matar las bacterias, por eso se los denomina antibacterianos, o frenar el crecimiento bacteriano, o impedir que se replique, que se siga multiplicando la bacteria. Por eso se los utiliza en ciertas dosis que son bactericidas, encargados de matar lo que es la bacteria, o bacteroestáticas, detenemos el crecimiento de la bacteria para evitar que esa infección siga avanzando. Ok. ¿Te parece, desde tu punto de vista, te parece que en ontología, o bueno, no desde tu punto de vista, en general, como es, la mayoría de las infecciones se dan por origen bacteriano, todas son de origen bacteriano, o también tenemos, por ejemplo, origen viral? Para quienes nos ven... Sí, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Que ahí sí está lo que es la... Saber discernir, diferenciar, el diagnóstico diferencial en algo viral, en algo que es bacteriano. Ahí quizás viene el problema cuando existe lo que es la automedicación, que muchos hemos caído en lo que es la parte de la automedicación, es decir, sin consultar a un especialista, me empiezo a medicar. Y quizás a veces la infección es de origen viral, y yo estoy tomando mucho antimicrobiano, y por eso la infección sigue persistiendo. Es más, y ya causando una resistencia a la bacteria, ya no le hace nada al antibiótico que estuvimos tomando, porque quizás la infección era de origen viral. Entonces, sí está la visión del especialista, nosotros en ontología estamos capacitados para diferenciar cuando algo es viral de cuando algo es bacteriano, o fúngico, de origen de hongo, ¿verdad? En algunas condiciones, en la cavidad de la mucosa oral, más que todo. Ok. Normalmente cuando hablamos de una infección, ¿verdad? Cuando hablamos de una infección ontogénica, o sea, una infección en el diente, ¿cómo el paciente lo manifiesta? ¿Casi siempre es con dolor, o no necesariamente todas las infecciones van acompañadas de dolor? Porque me da la impresión de que cuando el paciente siente el dolor es cuando viene la automedicación de la que hablas, o de la que hemos mencionado ahorita, o que, insisto, tal vez no la automedicación, pero sí cuando el profesional comienza a mandar los medicamentos. Sí, bueno, la infección en el diente se puede manifestar dentro del diente, lo que es la pulpa, o fuera, el ligamento periodontal, los tejidos que soportan al diente. Generalmente cuando tiene, ahí aplicamos lo que es la semiología, signos y síntomas, ¿verdad? Entonces preguntarle al paciente, cuando tiene esos dolores punzantes en la noche, es decir, está descansando y le duele, tiene dolores agudos en donde se despierta la madrugada, ya estamos hablando que hay un compromiso, seguramente bacteriando al nivel de la pulpa, el tejido vivo que tenemos dentro del diente. Entonces es una forma de diferenciar, que obviamente necesita un protocolo de tratamiento, o algún tipo de tratamiento, por ejemplo, tratamiento de conducto para eliminar lo que es la infección, porque si no, llega un punto que está la infección, que se muere la pulpa, se muere la parte vital del diente, y empieza a producir pulga mediante una fístula y eliminarla, ¿verdad? Entonces hay varios protocolos farmacológicos según la condición, si es periodontal, si es endodóntico, ¿verdad? Se manejan, como tú sabes, varios tipos de protocolos antibióticos, o diferentes antibióticos para ciertas bacterias, ¿verdad? Que tienen que ser sensibles a ciertos antibióticos, perdón, bacterias que tienen que ser sensibles a estos antibióticos para que puedan morir por el efecto de este antibiótico. No sé si también te pasa a ti, pero muchos pacientes suelen creer o tienen la idea, ¿verdad?, de que el antibiótico o el uso de un antibiótico los va a curar. En odontología pasa esto, porque de pronto tienes el paciente que tiene una amigdalitis, por ejemplo, una faringitis, toma un antibiótico y le hace bien. Yo no digo que en odontología no pase, o en infecciones dentro de boca no pase, pero hay que ser claros en que no va a curar. ¿Cómo lo podemos explicar? O sea, efectivamente, otra vez volvemos a la parte de lo que es la automedicación, efectivamente, tomar un antibiótico te va a aliviar muchísimo una infección dental. Te alivia muchísimo, pero como tú lo estás diciendo, no te la va a curar. Seguramente en un mes, 15 días, dos meses, vuelve el proceso infeccioso hasta que otra vez el paciente vuelve a tomar, porque el paciente, a veces, yo también lo digo como paciente, no termina un protocolo antibiótico. Entonces, ya me deja de molestar, dejo el antibiótico. Y así va a recurrir hasta que no se trate qué fue lo que originó o está originando esa infección. Es decir, en odontología es mucha intervención, más que medicamento. En odontología vamos a la intervención y luego lo que es el fármaco. Generalmente, el ejemplo que uno le pone a veces a los alumnos, ¿verdad? Si el piso está sucio, yo no solo le puedo echar algo que huela rico, ¿verdad? Tengo que limpiarlo, barrerlo, trapearlo, y luego le paso un desinfectante, por ejemplo, le paso un cloro, algo para que limpie. Lo mismo es con los fármacos. En odontología, necesito hacer el tratamiento, ¿verdad? Resolver y luego se maneja la farmacología. Eso es lo ideal. Hace un rato mencionabas que tenemos antibióticos que son bacteriostáticos y otros que son bactericidas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? O sea, entre estos términos, porque siempre se los escucha. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bacteriostático es el antibiótico encargado de detener el crecimiento bacteriano, ¿verdad? O de qué va a depender, que sea bacteriostático o que sea bactericida. Generalmente va a depender en dónde va a actuar el antibiótico. Se actúa, por ejemplo, a nivel de ciertos componentes de la célula bacteriana, por ejemplo, en el núcleo, donde tenemos lo que es el ADN, el ARN, ¿verdad? Que hacen que se multiplique la bacteria. Entonces, ese es el efecto bacteriostático. Y bactericida, cuando mata la bacteria, actúa toda célula, y la célula tiene una pared bacteriana que la cubre. Se habla que la lisis, es decir, la destrucción de esta pared bacteriana, mata la bacteria. Pero hay veces que ciertas concentraciones muy bajas de un antibiótico, puede ser bacteriostático, o unas muy altas, tienen su efecto bactericida. O depende del antibiótico también. Dentro de los medicamentos que usamos en odontología, sin duda alguna, o uno de los que más usamos, son los AINES. ¿Verdad? Háblanos un poquito acerca de los AINES. ¿Qué son los AINES? Ya. Los AINES son analgésicos, antiinflamatorios, tienen efecto antipirético, es decir, disminuir la fiebre, no esteroidos. Es decir, son sustancias químicas que actúan en sustancias que provocan nuestro cuerpo para provocar el dolor, la inflamación, y la fiebre. Entonces, estos AINES, estos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, actúan bloqueando estos mecanismos de fiebre y de dolor y de esta manera reducimos estos síntomas. Ok. Ahora, dentro de los AINES tenemos una gama amplia, ¿verdad? Tenemos el ibuprofeno, tenemos diclofenaco, tenemos, bueno, en fin, la aspirina, tenemos un número grande de medicamentos. Te voy a dejar planteada la pregunta, nos vamos a ir a la pausa y te la voy a dejar planteada. Quiero que me digas cuál es la diferencia entre usar el uno y el otro. Porque a veces uno piensa que uno es mejor que otro, pero al final, yo siempre pongo el ejemplo de que los AINES son como un mismo paraguas, nada más que uno da distinta sombra a otro. Ah, sí. Entonces, te la dejo planteada la pregunta, pero después de la pausa me la vas a responder si te parece bien. Buenísimo. Amigos, no se vayan, nos vamos a una pequeña pausa. Recuerda siempre que nuestras líneas telefónicas y nuestras redes sociales están abiertas, pueden hacer sus consultas y preguntas a través de ellas. Ya venimos. Gracias. 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 Muy bien amigos, ya estamos de regreso y día con invitada la autora Leonor Gómez. Estamos hablando acerca de medicamentos en odontología. Leonor, antes de irnos a la pausa te preguntaba sobre la elección de los AINES y hablábamos de que los AINES son estos medicamentos que hemos escuchado siempre, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, etc. Y muchas veces nos cuesta elegir porque siempre queremos elegir el medicamento en base a cuál es más fuerte o cuál es mejor. Háblanos un poquito cómo funcionan. Da lo mismo escoger, por ejemplo, un ibuprofeno que un diclofenaco o tienen sus diferencias. El ibuprofeno es uno de los AINES más usados, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que efectivamente tenemos muchos estos medicamentos, pero hay unos que en ciertas dosis tienen un mayor efecto, van a actuar más sobre el dolor. Si le aumentamos en las dosis, quizás aumente más, actúe, va a actuar más sobre lo que es la inflamación. Y, por ejemplo, y hay otros fármacos, otros AINES, todos actúan sobre lo mismo. Pero, por ejemplo, el quetorolaco, ¿verdad? Es un fármaco que va a actuar más en el dolor que en la propia inflamación. El diclofenaco actúa más en lo que es la inflamación que en el dolor en sí. Entonces, en realidad, es eso. Todos van a actuar en lo mismo. Ahora sí, nuestra elección también tiene que depender de la condición del paciente. Si es un paciente que manifiesta que tiene un tipo de acidez gástrica, que siempre se está quejando que le arde, que tiene ardores, que tiene estas condiciones de gastritis, ¿verdad? Un ibuprofeno es un AINES que irrita mucho lo que es la mucosa gástrica. La mayoría de los AINES lo hace, pero sí podemos ayudarnos de otro que quizás no tenga estos efectos tan fuertes como el ibuprofeno. Y siempre recomendar, porque el ibuprofeno es uno de los que más prescribimos, en realidad, uno de los que más se resenta y aparte es uno de los que pacientes siempre tenemos siempre en la casa una pastilluprofeno. Tomarlo con un vaso lleno de agua siempre, porque irrita muchísimo lo que es el tubo gástrico y se han habido casos en que se queda atrapada, se queda adherida, se queda pegada en lo que es la tableta del fármaco y causa ciertos úlceras a nivel del esófago. Entonces, siempre tomar el AINES con un vaso de agua, no es que me la tomo solo con la saliva o tomo un sorbo de agua. Un vaso lleno de agua para tomar todas estas pastillas para el dolor, porque sí pueden causar algún grado de irritación, especialmente en pacientes que ya tienen esta condición, que ya sufren de ardores, molestias gástricas. Tú mencionabas ahorita un poco acerca de las dosis, por ejemplo, el ibuprofeno tiene dosis de 200 miligramos, viene en dosis de 400 miligramos, 600 o 800. Explícame una cosa, a medida que va aumentando la dosis, tiene un efecto más antiinflamatorio, Así es. Es decir, que un paciente que de pronto le estamos dando una dosis de 400 miligramos va a actuar más sobre el dolor. Así es. Que sobre la inflamación. Así es, y nosotros a un paciente le damos una dosis de 200 miligramos, pero le hemos hecho una extracción, tiene un dolor muy grande, con inflamación, no va a ser suficiente una dosis de 200 miligramos. Ahí sí tenemos que actuar con una dosis de 400 o llegar a una dosis de 600 miligramos para ya atacar o contrarrestar lo que es la parte de la inflamación, todo este edema, esta inflamación que se produce. Lo importante es no pasarnos de la dosis diaria para no llegar a niveles tóxicos, para no exagerar. Si el odontólogo o el especialista le prescribe cada 6 horas, respetar cada 6 horas. Si le prescribe cada 8 horas, también. Y no por 15 días. A veces hemos visto recetas o a veces el mismo paciente dice, por si acaso me lo tomo y va tomando dos semanas estas pastillas y generalmente traen alguna consecuencia a nivel del estómago, ¿verdad? Irritaciones. Y no es necesario porque generalmente sabemos que el proceso del dolor y la inflamación, ¿verdad? Después de algún acto quirúrgico, después de haberse sacado el diente, por ejemplo, no dura más allá de los 3 o 5 días. Ok. Leo, es muy común escuchar a los pacientes decir, soy alérgico a los aines. Y eso en odontología creo yo sí es un problema serio porque para quienes nos ven y yo creo que siempre la gente relaciona odontología con dolor o las enfermedades de odontología con dolor, los aines son necesarios. ¿Qué podemos hacer con esos pacientes que nos están escuchando? De pronto usted tal vez es alérgica a la aspirina, al ibuprofeno, al diclofenaco, a toda esa línea. ¿Cómo podemos manejar el dolor en estos pacientes? Porque eso sí es es todo un reto, se vuelve un reto para el odontólogo. Así es, es básico nosotros como odontólogos en la historia clínica preguntar historiales de alergias, ¿verdad? Y el paciente también tiene que manifestar que es alérgico a cierto fármaco, ¿verdad? O a cierta condición, al látex, ¿verdad? A ciertas alergias que se pueden presentar en el consultorio odontológico, al yodo. En el caso que sea un aine, una pastilla para el dolor o la inflamación, nuestra primera referencia siempre es el paciente. Preguntarle ¿qué otro fármaco ha tomado? Sabemos que si es alérgico a los aines, no podemos darle ningún fármaco de ese grupo. Recordemos que el paracetamol no se lo considera un aine, ¿verdad? Entonces, es una opción el paracetamol siempre y cuando corroborarlo con el paciente. Es decir, decirle al paciente ¿usted ha tomado antes paracetamol o acetaminofén que es lo mismo? Decir paracetamol o acetaminofén es lo mismo. ¿Usted ha tomado antes esto? Si ha dicho que sí y no ha tenido ninguna reacción desfavorable, perfecto, lo prescribimos. Si el paciente también ha manifestado alguna reacción alérgica, así sea urticaria, o así sea algo que le pique, que se empiece a rascar o enronchar, nos vamos a otro grupo de fármacos que es el grupo de los opioides. Ok. Por ejemplo, el tramadol. Exactamente. A eso iba porque justamente cuando preparaba el programa estaba pidiendo un poco de ideas de cosas que les gustaría saber y me decían pregúntale a la autora ¿qué pasa si soy alérgica a los aines y muchas veces me quedo corto con el paracetamol? Es decir, el paracetamol entiendo no tiene esta propiedad antiinflamatoria, únicamente alivia el dolor, solamente actúa sobre el dolor más no sobre la inflamación. Me decían ¿cómo lo puedo combinar? ¿Qué puedo hacer? Porque el paracetamol no me está ayudando a quitarme el dolor del todo. ¿Cómo lo podemos combinar? Tú ahorita mencionabas el opioide. ¿Viene combinado o hay combinaciones de opioides? ¿Qué me puedes decir también sobre los corticoides? ¿Es de pronto una mezcla con corticoides? Sí, en el caso que el paciente generalmente con el paracetamol acetaminofén que no tiene efecto antiinflamatorio no se sienta que todavía le duele existen estas mezclas de por ejemplo de paracetamol con tramadol ¿verdad? Tramadol 100 miligramos y se manejan cada 12 horas. Eso ayuda muchísimo a lo que es la terapia del dolor. De ahí lo que es la parte de la inflamación como el opioide no, el tramadol no actúa en lo que es la parte de la inflamación vámonos a la parte casera generalmente vieron que decimos cómo hace un heladito o en la casa aplicamos frío eso ayuda mucho a lo que es la inflamación ¿verdad? Pero uno de los fármacos que también se utiliza lo que es la parte de la inflamación son los corticoides ¿verdad? Los corticoesteroides glucocorticoides ¿verdad? De pronto para quienes nos ven han escuchado la dexametasona que es uno de los corticoides que más usamos Así es Esto generalmente lo usamos como efecto participa en varias cosas ¿verdad? Pero se lo utiliza como antiinflamatorio para desinflamar o para prevenir la inflamación en estas cirugías quizás muy cruentas cirugías maxilares cirugías de terceros molares donde ha habido mucha agresión y que ya sabemos que la inflamación va a ser va a ser mucha ¿verdad? Entonces se puede aplicar estos corticoides antes de la cirugía con manera profiláctica ¿verdad? o después de la cirugía manejar las dosis Si con los corticoides no son los antiinflamatorios de primera elección no es lo primero que yo voy a pensar en prescribir por sus efectos secundarios que va a tener ¿verdad? Y eso quiero hablar porque también hay pacientes que son alérgicos a los aines y de pronto saben que la dexametasona les sirve pero la dexametasona tiene un efecto rebote que se llama el famoso Cushing Syndrome ¿De qué se trata más o menos? Sí Pero recordar que la dexametasona solo va a tener efecto antiinflamatorio Correcto Nada más antiinflamatorio No va a funcionar con el dolor porque es verdad a veces el paciente dice me pongo un corticoide pero solo le va a ayudar en la inflamación Sí normalmente lo combinan una dexametasona de pronto con un paracetamol Así es Pero ese abuso pero ese abuso de la dexametasona también tiene sus efectos adversos Así es Podemos hablar un poquito de Sí Cuando abusamos un poquito de los corticoides y hacen dosis durante el tiempo y hacemos una suspensión o dejamos de aplicarnos el corticoide muy bruscamente está lo que es el síndrome de Cushing ¿verdad? ¿Por qué se manifiesta? Porque los corticoides no solo actúan como antiinflamatorios también actúan como inmunodepresores deprimen el sistema nervioso central el sistema perdón el sistema de defensas por eso es que paciente que es trasplantado de órganos está en terapia con corticoides ¿verdad? También actúa en lo que es la parte del metabolismo y la proteína ¿verdad? disminuyéndolo por eso estos pacientes que consumen corticoide corticoide crónicamente son de extremidades muy delgaditas también actúan en lo que es el metabolismo y las grasas se acumula mucho en lo que es la barriga la cara de luna llena la cara de luna llena la jiva se hace una especie de joroba de grasa la excreción de sales retención de ciertas sales entonces se pierde la densidad ósea se retienen sales minerales por eso también se hinchan entonces si los efectos secundarios si son importantes por eso es que como todo se dice el riesgo beneficio siempre ponerlo en una balanza y manejar dosis correctas durante el tiempo correcto de administración ¿recomendarías a un paciente que se automedique corticoides esto para para quienes nos ven en realidad no no lo recomendaría bajo una supervisión siempre es importante por la dosis y por el tiempo de administración para evitar este estos signos ¿verdad? de que se hinche que empiece la inmunodepresión ¿verdad? se puede manejar de otras maneras también lo que es la inflamación yo le digo mucho acerca de los corticoides mucho acerca de este famoso Cushing syndrome ¿verdad? y una de las cosas que me llama la atención es que muchas veces no se necesita grandes dosis de corticoides para que se produzca ¿es esto sí? así es es decir hay personas que son más susceptibles y simplemente la pueden desarrollar así es es más solo la dosis de por ejemplo tres días ¿verdad? administrándolo tres días en dosis continuas se han visto ya en pacientes ciertos cambios físicos ¿verdad? se sienten que se hinchan ¿verdad? debido al uso de corticoides ok ahora mencionaste antes los opioides ¿qué tan común es mandar opioides? mencionaste el tramal el tramadol ¿verdad? pero muchas personas que han consumido de pronto paracetamol contra amogol me dicen las náuseas ¿genera náuseas es verdad? sí en realidad como actúa a nivel del sistema nervioso central es decir actúa a nivel de nuestro cerebro nuestra médula espinal sí tiene otros efectos como la sonoliencia ¿verdad? por eso uno de los opioides es la morfina viene de morfeo el dios del sueño el dios griego del sueño entonces provoca sueños también es algo tiene un efecto hipotensor baja un poquito lo que es la presión nos disminuye la presión arterial por eso es ese síntoma que desquemarea correcto y ayuda y seguido viene las náuseas así es yo te había comentado que en mi cesárea cuando me hicieron la cesárea lo manejaban con un opioide y tuvieron que cancelarlo la terapia del dolor porque me provocaba me bajaba mucho la presión me marea me provocaba náuseas entonces tuvieron que manejarla de otra manera correcto muy bien Leo interesantísimo todo lo que nos cuentas amigos vamos a hacer otra pausa más si quieren saber o tienen alguna pregunta acerca del dolor o acerca de alguna medicación que su odontólogo les ha mandado los invito a que nos llamen o que nos contacten a través de nuestras redes sociales vamos a una pequeña pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos Gracias. Gracias. ¿Por qué no dar medicamentos en mujeres embarazadas? ¿O se puede dar medicamentos en mujeres embarazadas? Sí, generalmente el embarazo es un estado en donde estamos hablando de dos personas, una que está creciendo de ante otra. Se habla que en el primer trimestre muchos fármacos pueden evitar la adhesión o interrumpir lo que es la adhesión del embrión al útero. Entonces pueden tener efectos posiblemente abortivos algunos. Otros estamos hablando de efectos que pueden causar alteraciones morfológicas, teratogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a nacer sin una piernita, sin un bracito, ¿verdad? Van a dañar la morfología del feto. Entonces también se los evita en el primer trimestre para evitar abortos, ¿verdad? Para evitar pérdidas y evitar malformaciones. En el último trimestre, ¿qué es lo que puede pasar? Se han relacionado ciertos fármacos, ciertos aines, en lo que es que se cierra, se tapa lo que es la arteria, la arteria que va a nutrir al feto, la arteria, las venas, lo que son los vasos. Entonces puede causar muertes fetales, puede causar partos prematuros. Generalmente se dice que la etapa más segura, entre comillas lo hago en realidad, es el segundo trimestre. Pero recordar también que cualquier factor podría desencadenar o cualquier, si yo recibo un fármaco, podría ser una excusa para desencadenar cualquier manifestación. Siempre es recomendable tener la autorización de la obstetra. Ok, y te hago una pregunta, tú como odontóloga cirujana, porque tú harías quirúrgica, ¿qué sueles recomendar o qué recomendarías? Si ahorita tenemos televidentes, mujeres que nos están viendo que están embarazadas y el odontólogo le medica un AINE, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Que lo tomen, que no lo tomen? O sea, primero lo ideal es que si pueden posponer el tratamiento odontológico hasta después del nacimiento del niño, del bebé, es preferible posponer cualquier tratamiento, ¿verdad? Porque recordemos que en el consultorio odontológico no solo usamos tratamientos para medicación para el dolor, para la infección, usamos anestésicos también que tienen un vaso constrictor, ¿verdad? Entonces, preferible posponerlo. Y de ahí generalmente uno de los AINES más nobles que se recomienda es el paracetamol. O sea, no es AINE, perdón, pero uno de los fármacos para el dolor es el paracetamol. En realidad, todo lo que es el manejo farmacológico en una embarazada... ¿Es mejor el ginecólogo o hacer interconsulta con el ginecólogo? Sí, es preferible tener la interconsulta, la aprobación del ginecólogo o el médico tratante. Otro de los mitos y verdades que siempre surgen en torno a los fármacos, y ya lo mencionaste ahorita, son los anestésicos. Los anestésicos pueden causar un problema anafiláctico, pueden causar un problema de toxicidad al aplicarlos. Entonces, pasa también bastante, y lo escucho mucho en la clínica, en cirugía, por ejemplo, aquí en la universidad, que de pronto llega el paciente y dice, no, doctor, es que póngame un poquito anestésico porque la vez pasada me hinché. O, no, doctor, póngame un poquito anestésico porque tuve un problema de taquicardia. ¿Qué pasa con los anestésicos? Sí, los anestésicos se los utiliza para lo que es bloquear la sensibilidad, ¿verdad? Para que el paciente cuando estemos tratando odontológicamente no sienta nada, no tenga ninguna sensación. Anteriormente, los anestésicos se los dividen en dos grupos. El grupo éster, que era un grupo antiguo, ¿verdad? Químicamente sí generaban estos fármacos, generalmente eran asociados a alergias, a reacciones alérgicas en pacientes. Los que actualmente usamos, el grupo aminoamida, que actualmente se utiliza, generalmente no tienen tantas reacciones alérgicas. Generalmente lo que produce alergia en un anestésico, porque el anestésico viene en un tubito. Así es. En ese tubito hay suero fisiológico, ¿verdad? Hay una solución salina, perdón. Este es el anestésico como tal. Y hay otros compuestos que son preservantes. Generalmente lo asocian a ciertos preservantes, lo que va a provocar alergia. Lo que puede desencarnar alguna reacción alérgica. Por eso es importante siempre preguntarle al paciente, ¿verdad? Si ha tenido algún tipo de reacción y que el paciente también lo manifieste. Ok. Anestésicos en mujeres embarazadas, mito, ¿verdad? O preferible postergar el tratamiento para no aplicar ningún anestésico. Sí. El anestésico en sí, la lidocaína, que es la que más se utiliza, en realidad las concentraciones son muy bajitas en el tubo anestésico. Generalmente no se asocian a toxicidad ni que vayan a afectar al feto. Lo que sí es que también el anestésico viene acompañado con un vaso constrictor, ¿verdad? Este vaso constrictor sí está asociado a que podría desencadenar algún tipo de contracción uterina que puede provocar alguna alteración, ¿verdad? En lo que es el embarazo. Sí. Por eso es preferible, mejor usarlo sin el vaso constrictor. Así es. Se puede usar anestésico sin vaso constrictor. Para quienes nos ven, lo sepan porque tenemos una llamada al aire y vamos a responder a la primera. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablo? Le saluda María Elena de la ciudad de Ambato. Hola María Elena. Gracias por llamarnos. Mi pregunta, mi consulta a la doctora. Mire, yo soy operada las dos rodillas. La izquierda, muchos años atrás, pero últimamente cuando me esfuerzo, cuando camino mucho, me molesta. No es un dolor tan intenso, pero sí me molesta. Así que el médico me recetó Adorlan, el Adorlan. Me sienta muy bien, no tengo problemas al estómago porque cuando tomo algún analgésico fuerte sí me afecta el estómago. Mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta es la siguiente, ¿qué tanto puedo tomar el Adorlan? No tomo todos los días, no tomo todos los días, diga usted por ejemplo, me molesta y me tomo una en el día, por decirle, no estoy habituada prácticamente a ese, pero me sienta muy bien, no tengo ninguna molestia y me va muy bien. Quien quiera saber algún efecto secundario de esta medicación o si a lo mejor no lo hay. Perfecto, María Elena. Ya le vamos a responder, ¿sí? Ya. Muchas gracias por la llamada. Ok, le vamos a dar la respuesta, María Elena, después que terminemos el bloque, si te parece bien. Sí. Sí, para poder continuar con las preguntas. Perfecto. Leo, estábamos hablando acerca de, te estaba preguntando acerca del anestésico porque hay pacientes que te dicen, Héctor, pero póngame el anestésico que me dura más. Y siempre me ha dado la impresión de que cuando el paciente me dice, póngame el anestésico que me dura más, es el anestésico que tiene el vaso constrictor, el que tú mencionabas que es la pinefrina. ¿Por qué ese anestésico es más largo o por qué dura más tiempo que el otro? Ya, porque este tubito anestésico, como ya hemos dicho, aparte del anestésico en sí, lo que provoca el bloqueo viene acompañado del vaso constrictor. Este vaso constrictor, entre otras cosas, lo que provoca es que se quede atrapado el anestésico en la zona. Según la cantidad de vaso constrictor que haya, va a ser mayor la duración de que en ese sitio quede atrapado el anestésico. Si mi concentración es muy bajita, se va a eliminar muy rápido. Entonces, pero también hay concentraciones muy altas de vaso constrictor que pueden tener un efecto contrario, que la odontología lo sabemos, ¿verdad? Que va a provocar que haya mucho menos sangrado en una herida que luego de haberla trabajado necesitamos sangrado para que se forme un coágulo. Así es. Entonces, por eso cuando en un paciente utilizamos anestésico sin vaso constrictor, ¿verdad? Cierto tipo de pacientes, por ejemplo paciente diabético, paciente hipertenso, le dura mucho menos el anestésico. Ok. Muy bien. Otro de los mitos y verdades es acerca de la lactancia, ¿sí? Y la medicación que se da en la lactancia. La lactancia hoy por hoy sabemos que es clave, que es muy importante en el desarrollo de un niño para aquellas madres quienes puedan dar de lactar, por supuesto. ¿Puedo dar o puedo mandar medicamentos durante la lactancia? Sí, en realidad esto de la lactancia es un mito. Actualmente se ha ponderado mucho más lo que es la parte de la lactancia como alimento básico y fundamental para el niño recién nacido, ¿verdad? Extendido en el tiempo. ¿Cuál es el mito? Que generalmente uno escucha entre nuestros colegas, hasta nosotros mismos porque así nos enseñaron y está en el Bademé con un libro de referencia que dice suspéndale, mientras tome el antibiótico suspenda la lactancia. Entonces muchas veces para, generalmente el único alimento que tiene el niño, el bebé, es el pecho. En realidad hay estudios en donde está permitido lo que es el antibiótico, por ejemplo, para tratar la infección, ya que su adherencia a las proteínas de la leche es muy baja. Entonces la parte que pasa al niño, al lactante, es muy baja también. Entonces lo que son antibióticos, por ejemplo, el grupo de los, por ejemplo, uno de los más usados en ontología, la moxicilina. Correcto. La citromicina. La clinomicina generalmente puede provocar algo de diarreita en el lactante, pero se puede manejar, ¿verdad? Lo que es antibióticos en lactancia. Con los aines sí hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué ese cuidado? Porque siempre se escucha, con los aines tienes que tener mucho cuidado que tomas. Así es. Los aines al tener una, algunos se eliminan renalmente, ¿verdad? Así es. Otros metabolíticamente, sí pasan la adhesión, en cambio las proteínas de la leche es muy alta. Entonces sí pasan en concentraciones, algunos más altas que otras, a lactante. ¿Y qué pasa? Y como es un niñito que está recién nacido, sus órganos recién se han terminado de formar y están en proceso de desarrollo, sí pueden causar alguna alteración a nivel, por ejemplo, renal, gastrointestinal. Entonces en los aines hay que tener un poquito de cuidado. Ok. Pero si tuvieras que dar una recomendación, y sería tu caso particular, ¿suspenderías el aine o te manejarías solamente con paracetamol, por ejemplo, en una mujer embarazada? Se dice, en embarazada, paracetamol. Y el profeno, tengo entendido que está contraindicado. En una mujer que está dando el lactar, se dice que el recién nacido... Perdón, en una mujer que está dando el lactar, ese señor. Y que dice que en el recién nacido, que está dando el lactar, es preferible no dar paracetamol a la mujer embarazada. Porque así puede alterar. El ibuprofeno está dentro de los fármacos seguros, el diclofenaco está dentro de los fármacos seguros. Yo sé que ya lo has mencionado varias veces, pero también lo tengo dentro de los mitos. Y la pregunta del millón siempre es, ¿el paracetamol es o no es un aine? Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque cuando el médico de cabecera pronto te dice, es alérgico a los aines, inclusive el paciente llega a tener cierto miedo con el paracetamol, pensando que está dentro de esta familia. ¿El paracetamol es o no es un aine? En realidad, era como una discusión, ¿verdad? Pero ya no se lo considera aine porque la definición de aine es analgésico, antiinflamatorio, ¿verdad? No esteroide, también antipirético. En realidad, y el paracetamol... Pero el paracetamol sí tiene propiedades antipiréticas, eso sí hay que aclararlo. Es decir, sí sirve para los estados febriles. Así es. Y el paracetamol o acetaminofén, como también se lo conoce, solo actúa en lo que es el dolor y la fiebre. No actúa en la inflamación. Estudios demuestran que su efecto antiinflamatorio es prácticamente nulo, es inexistente. Ok. Leo, interesantísimo todo. Respondimos todas las preguntas. Creo que se ha aclarado bastante bien. Inclusive hemos tenido una llamada. María Elena, ya la vamos a responder después de la pausa. Y invitarles a que nos sigan llamando o nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales. Ya venimos. Gracias. 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 Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. Leo, en el bloque anterior tuvimos una llamada de María Elena. Contesto, ¿te acudamos problema? Ok. Tuvimos una pregunta de una televidente, María Elena, que llamada Jean Bato, que nos estaba preguntando acerca de la Orlan. Ella lo toma porque tiene una operación de rodillas. La Orlan es diclofenaco. Eso es lo que está tomando ella de 25 miligramos. Una opinión breve acerca del diclofenaco. Sí, el diclofenaco es un AINES que tiene buenos efectos antiinflamatorios. Quizás los efectos secundarios que estaba escuchando, que era lo que ella preguntaba, está relacionado con el resto de los AINES, ¿verdad? La mayoría de los efectos secundarios en los AINES son alteraciones gastrointestinales. Yo sí le recomendaría a María Elena que vaya con su especialista, ¿verdad? Con su doctor de cabecera. Si quizás no está obteniendo los resultados deseados en lo que es el manejo del dolor a la inflamación o quizás está teniendo efectos secundarios, sí se podría hacer el cambio de AINES, pero eso netamente supervisado por su especialista de cabecera. Ok, igual decirle que el diclofenaco está dentro de la lista de los AINES y es un muy buen AINES y el efecto secundario que puede tener es a nivel estomacal, en un abuso, pero igual que lo consulte con el médico. Ahora tenemos, vamos con la llamada, ¿sí? Llamada. Hola. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, estoy hablando con Juan Pablo Rivera de Jean Bato. ¿Qué tal, Juan Pablo? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Verá, yo tengo un dolor en la pieza 26. Ok. Me pusieron dianómero de ketarmona y me quitó el dolor, pero se me pasó el dolor al cuello de la muela, entre el cuello y la encía. Eso, quería preguntar si es que yo puedo controlar el dolor con alguno de esos medicamentos o tendría que hacerme tratamiento de conducta. ¿Me repites el medicamento que estás tomando? Me pusieron dianómero de ketarmona. Ok. En oclusal. Ok, ok, perfecto. Listo, ya te respondemos, Juan Pablo. Muchas gracias por ir a mano. Te respondo. Sí, podemos responder. Sí. Habría que ver si lo que él ya manifiesta es un dolor agudo, es decir, le punza en las noches o es netamente una sensibilidad, ¿verdad? O si tiene sensibilidad cuando toma algo frío, algo caliente, algo dulce o algo ácido. Habría que diferenciar a qué dolor él se refiere. Diagnosticar un tratamiento de conducto es básico, primero una radiografía. O sea, en altamente no nos podemos lanzar a decir, yo no le podría decir que por tener algún desgaste a nivel del cuello, del diente, es necesariamente un tratamiento de conducto. Porque quizás sea algún tipo de sensibilidad al frío o al calor. Ahora, si su molestia ya es de otro tipo, se lo relaciona a algo que quizás necesita un tratamiento de conducto, son esos dolores punzantes en la noche, o que usted está tranquilo y pum, le viene un dolor agudo. Muy fuerte, agudo. Muy fuerte, ya se relaciona al tratamiento de conducto. Pero sí sería bueno que se haga revisar por su odontólogo de cabecera, una radiografía no está de más, para descartar, ¿verdad?, que ya haya algún compromiso de los nervios del diente. Siempre recordarte, Juan Pablo, que cuando uno tiene el dolor agudo y sobre todo cuando tiene el dolor nocturno, es muy probable que el diente o la pieza termine en tratamiento de conducto. Si el dolor es más intermitente o es más tolerable, de pronto no es tanto, sino que más bien puede ser una sensibilidad, como tú bien dices, al frío y al calor. Leonora, hace un rato nos llamó una paciente que está embarazada, también nos estaba haciendo una consulta, y nos preguntaba que ella está tomando paracetamol, y uno de sus miedos es que el paracetamol pueda tener un efecto adverso en ella, justamente por su etapa de embarazo. Es probable que pueda ser, tenemos dosis también, me parece que, y lo leía, de pronto tú me complementas, que la dosis máxima de paracetamol es de hasta de 4 gramos diarios. Es decir que, si yo estoy por debajo de eso, estaría bastante bien, o si estoy justo con eso, pues también estaría bien. Sí, en realidad, la dosis máxima es, según los libros, habla de 4 gramos diarios. Según la FDA, es decir, la organización que nos regula el consumo de ciertos fármacos, medicamentos, es de 3.2 gramos, es decir, reducirla. De 2.5. De 3.2 gramos. Ah, de 3.2. Máximo. En el embarazo habría que ver por cuánto tiempo lo está tomando, ¿verdad? Y depende también del trimestre del embarazo en que se encuentre, ¿verdad? Ya hemos hablado que quizás en el primer trimestre no es recomendable por ciertos factores, en el último trimestre tampoco. Pero acá en el embarazo esto sí hay que tomarlo con pinzas y tiene que ser bajo supervisión de su especialista. Yo le diría a la paciente embarazada que cualquier inconformidad que tenga quizás en el tratamiento del dolor, algún dolor que esté cursando, sea bajo el tratamiento del especialista. Ok, perfecto. Espero también que hayamos respondido a nuestra paciente que nos escribió. Leonor, otra de las preguntas que siempre nos suelen hacer y ahorita mencionabas tú, mencionamos algunos medicamentos, la citromicina, clitamicina, amoxicilina. Definitivamente las aminopenicilinas son lo que más usamos. Cuéntanos, en tu recomendación o bajo tu recomendación, ¿cuál es el antibiótico que tú más usas? De pronto de manera ilustrativa. Ya, recordemos que en odontología según la enfermedad que tengamos ya existe un protocolo. Tú como especialista en periodoncia tú ya sabes el protocolo en las enfermedades periodontales. ¿Por qué? Porque ya sabes que las bacterias que causan esa infección son sensibles a este antibiótico en esta enfermedad. Igualmente en otros tipos de tratamiento. Pero también en odontología manejamos mucho lo que es la prevención. Recordemos que el antibiótico es para matar una bacteria. Pero a veces como hacemos tratamientos o hacemos cirugías, por ejemplo, y eso puede desencadenar en una infección, hacemos una terapéutica para evitar una infección. Uno de los más usados en odontología en realidad es la amoxicilina. Creo que casi todos tenemos tatuada la amoxicilina como antibiótico de primera elección. Porque se ha demostrado que efectivamente actúa, ¿verdad?, con las bacterias causantes de infecciones a nivel de la cavidad oral. Pero en el caso del paciente, otra muy buena también que se utiliza actualmente es la clindamicina. Correcto. Lo único, el muro de la clindamicina son los efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Que la clindamicina actúa en la mucosa intestinal, altera tanto la mucosa que hace que ciertas bacterias que las tenemos dormidas se despierten. Entonces, por eso el paciente manifiesta diarreas, colitis sedomembranosas. Pero es una muy buena también opción la clindamicina. También otra, la citromicina. Es un excelente fármaco que solo lo tomamos por tres días. ¿Verdad? Entonces, sí, son los fármacos que podemos usar. Leo, ahora, cada vez escucho más y que los pacientes ya lo reconocen más. Porque los pacientes también, incluso quienes hicimos nuestra rural, los pacientes ya saben que la mucicilina existe. Es más, hasta ellos mismos van y piden que le den la mucicilina muchas veces. Pero en ontología se está usando mucho la mucicilina más ácido clavulánico. Y cada vez se escucha más esta combinación de la mucicilina más ácido clavulánico. ¿Qué es? ¿Por qué funciona tan bien en ontología? Sí, este... Ojo, siempre recordar que la mejor forma de tratar una infección en ontología es procediendo, ¿sí? Acá estamos hablando en caso de que sea necesaria la medicación. Así es. Hay ciertas bacterias que son resistentes a la mucicilina, al efecto de la mucicilina. Secretan una enzima que inactiva la acción de la mucicilina. Entonces, ahí es cuando se prescribe ácido clavulánico para contrarrestar, ¿verdad?, estas enzimas de las bacterias. Sí, sí. Entonces, en esos casos utilizamos lo que es el ácido clavulánico. Ok. Otra de las preguntas que surge también muy comúnmente es, ¿puedo medicar en pacientes que tienen una enfermedad sistémica de manera... O sea, si puedo medicarlos de manera profiláctica. Por ejemplo, el paciente requiere sacarse un primer molar o sacarse un diente y de pronto es... Tiene alguna condición sistémica, alguna hipertensión, algún problema a nivel cardíaco. ¿Se lo puede medicar profilácticamente y más o menos cuál es la forma de proceder o cuál es el protocolo con este paciente? Sí, por supuesto. Recordemos que decir algo que es algo profiláctico, quiero ser algo preventivo, ¿verdad? Por ejemplo, en paciente diabético hay estudios que ya instauran la profilaxis antibiótica antes de una cirugía, una hora antes. ¿Cuál es la idea de la profilaxis? Que al momento de la cirugía, que yo estoy haciendo un corte en el paciente o que ya veo que hay sangre, los niveles del antibiótico sean tales en el organismo que eviten una infección. Entonces, sí, en paciente diabético está protocolizado, según algunos estudios, el uso de antibióticos. En pacientes, otros que sí o sí son pacientes que han tenido, como por ejemplo la señora que llamó algún tipo de prótesis de rodilla, válvulas cardíacas, algún tipo de prótesis en el cuerpo, debido a que las bacterias que circulan en el torrente sanguíneo, al momento de hacer una cirugía, no colonicen estas prótesis. Entonces, paciente con válvula cardíaca, algún tipo de prótesis, también profilaxis antibiótica. Ok. Me mandan una pregunta a través del puntero, de una paciente que está dando de lactar y quiere saber si puede o no usar medicamentos, ya sea antibióticos o antiinflamatorios. Sí, por supuesto. Sí, está dando de lactar. ¿Me confirma si está dando de lactar? ¿Está dando de lactar? ¿Sí? Dando de lactar. Sí, sí. En el caso que sea necesario, obviamente, si no es alérgica a las penicilinas, puede usar tranquilamente la moxicilina. Es considerada grado cero de seguridad, es decir, cero riesgo a nivel, no va a tener ningún riesgo. Puede usar la citromicina. Ok. La clindamicina está considerada en grado uno de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que está probada en la literatura, solo que el bebé sí podría manifestar un efecto secundario como la diarrea, por ejemplo. Y de ahí también, según la edad del bebé, ¿verdad? Si no es un recién nacido neonato recién, podría usar acetaminofén, o sea, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, tranquilamente. En las dosis indicadas y durante la prescripción indicada, ¿verdad? No abusar tampoco. Y siempre recordar que tienen que hacer o es necesario hacer su consulta a través, o sea, hacer su consulta con el médico de cabecera. Perdón, y algo importante que me olvidaba es que la biodisponibilidad, el tiempo en que la moxicilina, por ejemplo, llega a su máxima concentración en el cuerpo es una hora y media. Entonces, ¿qué se recomienda en la lactancia? Que después de una hora y media de haber tomado el fármaco, preferible no de lactar. Que espere dos horitas más, o sea, no es que se cancela la lactancia, se posterga por una hora más, así no le da de lactar cuando el fármaco está en sus dosis más altas. Es lo que se recomienda también. Muy bien. Leo, ya estamos muy cerquita de cerrar el programa, pero hablamos acerca de la profilaxis antibiótica en pacientes sistémicos, que se da el antibiótico un tiempito antes del procedimiento, ya sea quirúrgico o el procedimiento, para bajar un poco la carga bacteriana y también prevenir algún tipo de infección cruzada. Así es. También hay la profilaxis analgésica. ¿Cómo funciona? Funciona de la misma forma, dar el tal vez un medicamento, un AINE, un antiinflamatorio analgésico, dos horas antes, una hora antes del procedimiento, funciona igual, no funciona igual, rápido, porque ya estamos cansados. Sí, también uno de los protocolos usados, como tú bien sabes, como lo hemos estado hablando, es la profilaxis analgésica. Una hora antes del procedimiento, generalmente cuando ya un paciente viene con algún proceso, o dicen que también funciona como placebo, el paciente antes de tomarse un, antes de hacerse una cirugía, se toma un AINE, un ibuprofeno paracetamol y le baja lo que es la ansiedad, debido a que cree que le va a doler menos. Pero efectivamente la cirugía puede ser mucho mejor si toma un analgésico antiinflamatorio antes de la cirugía. Muy bien, Leonor, nos quedamos sin tiempo a agradecer por haber venido. La verdad es que nos has dado una carta de la vida de fármaco. Gracias a ustedes, desearles un muy buen fin de semana, recordarles que llevar una vida sana es la mejor forma de ir mejor, y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.